Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales a todos. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Yo soy Mario Pentón, periodista cubano. Aquí tienen mi sitio web, mariopentón.com, donde además les estoy dejando mucha información. Lo primero, nuevas revelaciones de la Cámara Baja podrían poner en peligro la aplicación de CBP-1. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ustedes saben que la Cámara en Estados Unidos, el poder legislativo, existen tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo es el poder del medio, el ejecutivo es el presidente y su gobierno. El legislativo es el Congreso. El Congreso en Estados Unidos se divide en dos cámaras, la Cámara Alta, que son los senadores, que son 100, y la Cámara Baja, que son los representantes. Los representantes están encabezados por una mayoría republicana. Esta mayoría republicana está en contra de la, por ejemplo, la aplicación CBP-1 y también del programa Parol, por ejemplo, del presidente Biden. Ellos dicen que esto es completamente abusivo y han pedido información a CBP, al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, y han revelado lo que ha dicho esta petición de cifras que ellos han hecho. Hasta el momento no sabíamos cuál era el nivel, el alcance, y gracias a todos los que se van sumando hasta ahora, el alcance de esta aplicación CBP-1 y cuántas personas estaban siendo aceptadas y cuántas personas estaban siendo rechazadas en CBP-1. Muchos de ustedes me han hecho esta pregunta muchas veces, diciéndome, Mario, les hacen preguntas a la gente que llega con CBP-1, y yo les decía, en mi experiencia, no les están haciendo preguntas a nadie, los aceptan. En mi experiencia, sí, la inmensa mayoría. Bueno, esto está siendo confirmado en este instante por la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, que ha revelado unas cifras realmente impactantes. Quiero compartirlas con ustedes, aquí están. Después de meses de vacivas, esto lo está diciendo el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional finalmente respondió a múltiples solicitudes del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, pidiendo información de la aplicación CBP-1 por parte del secretario del Departamento de Seguridad Nacional de HS, Alejandro Mayorkas. Los documentos cubrieron el periodo comprendido entre el 12 de enero y el 30 de septiembre del 2023. Los documentos aún están bajo revisión para determinar el grado de cumplimiento por parte del Departamento de Seguridad Nacional de la solicitud integral del comité. Sin embargo, la aprobación de estos, la revisión de estos documentos se reveló hallazgos impactantes sobre lo que la Cámara considera un abuso a la aplicación CBP-1 por parte del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Cuáles son estos datos impactantes? Dice la Cámara que los datos que le entregó el Departamento de Seguridad Nacional revelan que el 95.8% de todos los extranjeros inadmisibles que programaron citas a través de la aplicación durante este tiempo, finalmente se les dio un aviso de comparecencia, un NTA, y se les puso en libertad condicional en Estados Unidos. Es decir, 95 de cada 100 personas que utilizaron la aplicación CBP-1 les dejaron entrar a los Estados Unidos con un NTA para defender un caso de asilo en un momento en la corte. 95% es decir, 95 de cada 100 personas, 9 de cada 10 personas. Es una cifra muy alta. Fíjense ustedes, los documentos muestran que hasta el momento, hasta el 30 de septiembre, hubo 278.431 citas programadas, de las cuales 266.846 fueron liberadas en el interior de Estados Unidos sin pedirle ningún tipo de prueba de que habían sido perseguidas o de que tenían algún tipo de persecución en sus países. Sencillamente hacían la aplicación y les daban la oportunidad de entrar a Estados Unidos con un NTA, que quiere decir un Noris Tuapir, una cita para presentarse en la corte. Que se presenten o no, imagínense ustedes que hay cifras impactantes de más de un 70% de personas que nunca se presentan en la corte. Entonces, se quedan ilegales dentro de los Estados Unidos. Las personas de varios países de interés concertaron citas a través de la aplicación y fueron liberadas en el país de manera abrumadora, dicen los legisladores. De 57.381 citas hechas por ciudadanos venezolanos, 55.690 fueron puestos en libertad condicional, una tasa del 97%. Es decir, el 97% de todos los venezolanos que pidieron cita, se les dio la cita. Repito las cifras porque realmente son impresionantes. Entonces, 57.381 venezolanos hicieron la aplicación CBP-1. De ellos, 55.690 fueron puestos en libertad en Estados Unidos. 20.948 ciudadanos rusos hicieron citas de CBP-1. Rusos, 20.948. 19.780 fueron puestos en libertad con una tasa del 94%. 2.279 nombramientos o peticiones hechas por ciudadanos usbecos, 1.866 fueron puestos en libertad. 801 de Bielorrusia, otro enemigo de Estados Unidos, 787 fueron puestos en libertad. 246 afganos, 229 fueron puestos en libertad. 36 peticiones de chinos, 32 fueron puestos en libertad. 18 iraníes, 16 fueron puestos en libertad. Dice en los legisladores, la aplicación se ha utilizado constantemente para liberar a extranjeros de México y de países del Triángulo Norte, que de otro modo serían inadmisibles y no podrían entrar a los Estados Unidos. 58.778 mexicanos han pedido citas por CBP-1. 55.099 obtuvieron la entrada a los Estados Unidos. 20.776 hondureños pidieron cita por CBP-1. 20.066 pudieron entrar a los Estados Unidos, el 96%. 3.939 guatemaltecos, 3.700 entraron a Estados Unidos. Otras nacionalidades representadas en las estadísticas de liberación incluyen Egipto, Irak, el Líbano, Kirguistán, Pakistán y Yemen, países donde hay presencia de células terroristas que odian a los Estados Unidos y que pudieran estar enviando a sus miembros a través de la frontera para efectuar ataques en los Estados Unidos. Esto es lo que están diciendo los legisladores, les digo, y aquí hay una, el presidente del comité justamente de atención a la frontera dice, el secretario de Mallorca se ha abusado completamente de la aplicación CBP-1 en su búsqueda de fronteras abiertas. Las cifras son una prueba de que la operación de Mallorca es una cortina de humo para la liberación masiva de personas en este país que de otro modo no tendrían ningún derecho de ser admitidas. En el momento en el que aumentan las tensiones globales y nuestros enemigos se vuelven más audaces, liberar a decenas de miles de estas personas en nuestras comunidades, especialmente cuando no han recibido una investigación de antecedentes adecuadas, si es que la han recibido, es irresponsable. No debería ser necesaria una amenaza de citación por parte del Congreso para obtener estas respuestas, pero vamos a seguir luchando por la verdad. En junio el comité le solicitó al presidente, al secretario Mallorca, Alejandro Mallorca, del Comité de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, las cifras de las personas que habían entrado por CBP-1 y estos han sido los resultados. ¿Qué significa esto? Significa que los legisladores están sumamente preocupados, especialmente por la cantidad de personas que están entrando de países como Rusia, de países como estos países musulmanes, que donde hay células, no digo que todos los musulmanes, los musulmanes como los cristianos y los judíos, no tienen, no hay ningún problema con eso. Sencillamente hay países donde hay células terroristas que ahí sí es extremadamente peligroso y que están entrando a los Estados Unidos a través de la aplicación CBP-1. Ahí están las estadísticas que les he compartido y me imagino que los legisladores van a utilizar estas cifras que han obtenido para continuar con esta guerra contra el CBP-1 y contra el programa de parol humanitario. Para todos los que preguntan por aquí, no hay ninguna información sobre el juicio del parol. Todavía no hay nada y ya estaremos pendientes y estaremos informando. ¿Qué pasará entonces con la aplicación? Hasta el momento no va a pasar nada. Pero ojo, estos legisladores han reunido esta información y van a utilizar esta información contra la aplicación CBP-1 porque definitivamente llama mucho la atención que el 95% de todos los extranjeros que están diciendo que están teniendo algún tipo de persecución, el 95% los estén dejando entrar. O sea, no hay ningún tipo de presión por parte de las autoridades de decir, bueno, demuéstrame que tú de verdad te estás siendo perseguido. ¿Cómo puedo saber de que tú de verdad te estás siendo perseguido? Que es lo que te daría pie a un asilo político en Estados Unidos. Sencillamente están aceptando a las personas, le dicen, ¿quién tú eres? ¿Para dónde vas y por qué vienes de Estados Unidos? Dale, vete. Tienes un NTA para dentro de dos o tres años. Y entonces, claro, los legisladores dicen, esto es ilegal, esto no puede estar pasando. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Esto les recuerdo nuevamente, en una democracia está el poder ejecutivo, que es el del presidente Biden, está el poder legislativo, que es el Congreso, que está dividido en dos cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja, y está el poder judicial. Cada uno de estos poderes es independiente en una democracia. Y entre los tres componen todo lo que es el Estado. Entonces, la Cámara Baja del Congreso está señalando de que en la frontera no están haciendo preguntas, no están haciendo absolutamente nada, y están dejando entrar a todo lo que hace la aplicación a través de CBP-1. Entonces, yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar y va a generar mucha inquietud en los próximos días en Estados Unidos, sobre todo por este tema de los países árabes y países donde hay grupos terroristas, como por ejemplo Irán, como por ejemplo Yemen, como por ejemplo Uzbekistán y las repúblicas ex-soviéticas de Asia Central, donde hay grupos radicalizados que odian a Estados Unidos y que pudieran estar utilizando estas vías para tratar de entrar a los Estados Unidos. Entonces, esto va a ser sumamente importante y creo que en las próximas semanas vamos a estar hablando de este tema. Tengo cita para el 6 de noviembre, tengo problemas con las nuevas medidas. No hay nuevas medidas, sencillamente dije, nuevas revelaciones de la Cámara podrían poner en peligro a la aplicación CBP-1, porque una vez que se conocen estas cifras, van a haber cuestionamientos muy fuertes a la administración Biden de por qué está dejando entrar a todas las personas, o a la inmensa mayoría, el 95% de las personas están siendo liberadas. Ahí les mostré un documento del Congreso de los Estados Unidos, no es cualquier institución. Entonces, bueno, nada, les tendré más detalles. Por supuesto, en mi blog, mariopentón.com, van a poder encontrar muchos más detalles y además también lo van a poder hacer a las 5 de la tarde. Les voy a responder a todas sus preguntas con los abogados de Gallardo Lofer. Gracias mil a todos por la sintonía. Como siempre, si todavía no me sigues en Facebook, en YouTube, en TikTok, por favor, no te cuesta nada, es completamente gratis. Sígueme ahí y ayúdame a llegar a muchas más personas con información veraz y objetiva de lo que sucede en toda América Latina, por supuesto, y aquí en Estados Unidos. Gracias mil. Chao. ¿Cuál es el periodista que está en el boom? Es malo, viento. El periodista que te trae toda la información? Es malo, viento. El periodista de la radio y la televisión? Es malo, viento. Habla de temas cubanos, está de migración? Malo, viento. Oye, dale, conéctate y comparte, comparte. Dejame un like. Dale, dale y comparte. Dale, conéctate y comparte, comparte.